Bienvenidos a Dios te habla hoy. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es José Luis Elías. Sirvo a la iglesia en el Departamento de Vida, Dignidad y Justicia de la diócesis de San Bernardino en California. Hoy es viernes 3 de noviembre de 2017 y estamos en la semana número 30 del Tiempo Ordinario. La palabra de Dios que hoy reflexionamos, particularmente en la Eucaristía, se centra en el tema de la ley dado por Dios para guiar a su pueblo en el bien, la armonía, la paz y la santidad. Es un privilegio para el pueblo escogido de Dios recibir esta ley de parte de Dios mismo, quien la reveló a su pueblo por medio de sus líderes. Este privilegio del pueblo escogido debería ser motivo de felicidad y objeto de constante gratitud por parte del pueblo. Pero San Pablo en la primera lectura de la carta de la carta de hoy, que está tomada de la carta a los romanos, del capítulo 9, versículos de 1 al 5, se desilusiona de que sus hermanos de raza no aprovecharon este regalo de la ley que se hizo pleno con la venida de Cristo entre los suyos. Más bien, se limitaron a la letra de la ley y olvidaron la misericordia que viene de quien les dio esa ley para que fuesen felices practicando el bien. Nos dice San Pablo en esta lectura de la carta a los romanos, los israelitas a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto, las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza según la carne nació Cristo. Qué privilegio tan particular. Jesús en el Evangelio, por su parte, nos pone un ejemplo concreto en el cual Él se relaciona con los expertos de la ley y los encargados de aplicarla, aprovechando que uno de los jefes de estos fariseos le invitó a comer. Dice la palabra de Dios, un sábado Jesús fue a comer a casa de uno de los jefes de los fariseos y estos estaban espiándolo. Había ahí frente a él un enfermo de hidropecía y Jesús dirigiéndose a los escribas y fariseos les preguntó, ¿está permitido curar en sábado o no? Luego Jesús cura a este enfermo y le pregunta a los intérpretes de la ley, si alguno de ustedes se le cae en un pozo su burro o su buey, ¿no lo saca enseguida? ¿No importa que sea sábado? Y ellos no supieron qué contestarle. Con estas acciones concretas de Jesús, es como el reino de Dios se inaugura entre nosotros, pues ahora lo que Jesús nos presenta nos permite ver con exactitud lo que Dios espera y quiere para nosotros, que nos dejemos guiar por sus criterios y que apreciemos con humildad que Él nos haya escogido para ser discípulos del reino. Oremos. Te damos gracias Señor por escogernos para ser miembros de tu nuevo pueblo, la iglesia. Haz que esta elección nos acerque cada día más a tu hijo para que aprendamos de él a hacer realidad tu reino en nuestras acciones de cada día. Amén. 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 Amén.